Hola lectores de SolXbox One. Hoy queremos enseñaros cómo se comporta la aplicación de Xbox para Windows 10. Lo primero que llama la atención es cómo Microsoft ha conseguido unificarlo todo en tan solo cuatro columnas. A la izquierda veremos las opciones, la siguiente columna sería nuestro progreso de logros y últimos juegos jugados, la siguiente es el timeline convencional donde podemos comentar, dejar comentarios, usar me gustas... y la última columna a la derecha es donde nos vendrían las sugerencias de amigos o los amigos que están en línea. El tema de los mensajes sigue vigente en esta aplicación, podemos consultarlos desde aquí y recibiríamos en el panel de notificaciones de Windows 10 las alertas de mensajes que nuestros amigos nos manden. El tema de los logros se ha mejorado bastante, ahora carga casi de manera instantánea como podéis ver, simplemente hay que entrar en un juego y ver nuestro progreso. La opción de Game de VR nos permite consultar los vídeos que hemos grabado en la consola directamente en la aplicación, directamente para lo que es nuestro PC, portátil o tablet con Windows 10. Nos va a permitir descargar el vídeo y tratarlo como queramos, o simplemente poder visualizarlo desde la propia aplicación, como podéis ver aquí. Si pulsamos en tienda lo que se abriría sería la tienda de Windows 10, que ahora mismo está bastante desierta, no tiene plenas aplicaciones. One Guide, como bien sabéis, es la opción que nos permite realizar visionado de televisión a través del receptor de Microsoft, que si lo tenemos disponible podríamos configurarla desde aquí también. Una de las novedades que incluye esta aplicación es la manera en la que nos conectamos con nuestra consola X1 para poder realizar streaming de juegos. Como podéis ver, yo ya estoy conectado a mi consola y lo que hace es comunicarse con ella. Ahora mismo esto no está habilitado, pero en el futuro será la opción que tendremos que realizar para el streaming de juegos. Si pulsáis el mando, veremos que podemos mapear los botones que queremos para poder jugar a juegos. Si pulsáis el mando, sería para One Guide, que ahora mismo no está habilitado. Y esto es para silenciar los juegos, a los jugadores, etc. Si hay más aplicaciones o si hay más consolas en casa, simplemente hay que pulsar la IP para que nuestra aplicación matriz se conecte con ellas. Y hasta aquí ya habríamos terminado lo que es esta pequeña muestra de cómo se conecta.